Saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, siempre animándoles a que hagamos las cosas para Él. Les saluda a Ken Sofías y queremos siempre que estén pendientes por allí. Estaremos haciendo algunos eventos para poder exaltar el nombre del Señor. Señor, vamos a estar cantando por allí y vamos a estar transmitiendo. Dios me lo bendiga, les agradecemos porque siempre están allí apoyándonos en el ministerio. Que la paz de Jesucristo sea con ustedes y que sea conmigo también. Me alegro, me alegro que todos pues estamos unidos. Dios, la palabra de Dios nos enseña que Dios quiere un pueblo unido, un pueblo que tengamos el mismo sentir, el mismo propósito. Y que toda la conclusión sea para adorar y glorificar el nombre del Señor. Que todo sea para alabar su nombre verdaderamente porque Él vive por los siglos de los siglos. Realmente que Él murió por nosotros y nosotros tenemos que honrarle y glorificarle. Dios les bendiga, Dios les guarde, los saludamos siempre allí, verdad. Pronto estaremos haciendo algunos tutoriales, algunas técnicas musicales. Dios les bendiga, Dios les guarde.